¿Qué es el pacto de asistencia sanitaria? Un pacto que sea de calidad y, además, financiado con impuestos. Un pacto cuya importancia se basa fundamentalmente en el hecho de que el Ministerio ha sido capaz de conseguir la voluntad de dos colectivos que son pieza clave del sistema sanitario, por un lado, y, por otro lado, en el número de ese colectivo. Son más de 500.000 personas que están representadas en ese pacto. Y todo ello, además, dirigido a garantizar la sostenibilidad y calidad del Sistema Nacional de Salud. El pacto persigue, además, la consecución del consenso a todos los niveles. Tenemos de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Esa es la realidad. Y hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano para preservarlo y mejorarlo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señora ministra, por su comparecencia hoy aquí, en lo que es mi primera intervención como portado de Sanidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora presidenta.